Hola de nuevo amigos, hoy os traigo otro vídeo, un vídeo que seguramente os va a interesar mucho y es que así como ya hablamos de las navajas usadas en la serie MacGyver pues hoy vamos a hablar de las herramientas usadas en la serie MacGyver o sea, de las herramientas de la navaja que usó a lo largo de la serie vamos a hablar de todas, de destornillador, de la cuchilla, en fin, de todo lo que usó a lo largo de la serie empezamos por la herramienta más usada que como es lógico, es la hoja de navaja usó cinco tipos de hoja de navaja a lo largo de la serie como por ejemplo, la hoja del modelo Executive que lo usó en varios episodios, donde se acostumbra a salir Penny Parker como por ejemplo, Every Time She Smiles cada vez que sonríe por ejemplo, en ese episodio y en muchos más luego tenemos la hoja grande de los modelos de 84 milímetros así como también la hoja pequeña ya sea de modelos de 84 o de 91 también usó la hoja grande de modelos de 91 y en algún episodio usó incluso la hoja grande de los modelos de 111 milímetros como por ejemplo el episodio Harry's Well el testamento de Harry o 10% Solution la solución del 10% por ejemplo por ejemplo luego tenemos por ejemplo los destornilladores digamos ya sea grandes, pequeños, etcétera que enseguida los vamos a ver mirad, por ejemplo el destornillador grande es la segunda herramienta más usada en toda la serie ya que lo usa en un sinfín de situaciones para desatornillar es muy usado incluso en un capítulo llegó a usar el destornillador de Wenger que es el capítulo de la central nuclear cuando están atrapados en el reactor de esa tornilla con el destornillador de la Wenger luego, por ejemplo el abrelatas lo usa en el episodio de el rock de Cleopatra Cleos Rock y también lo usa en un capítulo para desatornillar usado por lo menos un par de veces en Cleo Rocks no es para desatornillar sino que es para enganchar el cable y tirar hacia arriba de él luego tenemos por ejemplo en el mundo de Trumbo vemos como con una Wenger Golfer vemos como usa esta herramienta para tirar de la ropa concretamente al principio del mundo de Trumbo Trumbo Swalt donde salen los vascos engancha la ropa y tira hacia arriba luego por ejemplo hemos hablado de la navaja y el destornillador son las dos herramientas más usadas pero ¿sabéis cuál es la tercera más usada? pues muy fácil el punzón el punzón lo usa en muchos episodios como por ejemplo Blowout Explosión donde se ve como pone un bote de pintura amarilla debajo del coche y se ve como lo pincha para hacerle un agujero y que vaya salpicando la pintura también es usado en el episodio Chuck Boys chicos duros para abrir un candado hacer el look picking en un candado bueno vamos a seguir con más cosas luego ¿qué más usa? pues usa por ejemplo el sacacorchos en un par de episodios o hasta puede que en tres lo usa por ejemplo en Good Night MacGyver Buen Caballero MacGyver en la segunda parte donde sale Mago Merlin y lo usa pues para clavarlo en una madera enroscarlo y agarrándose así pues subir hacia arriba bueno vemos como también en un episodio llega a utilizar incluso el palillo en el episodio Silent World Mundo Silencioso y lo usa pues para pinchar una bolsa de basura llena de agua la pincha con el palillo bueno enseguida estamos con más modelos bueno pues vamos continuando vemos incluso como en un episodio llega a usar el destornillador de estrella concretamente es en el episodio Killzone que es el episodio donde debido a que el virus la doctora y el perro envejecen muy rápidamente y mueren se ve como la usa pues justo delante del ascensor para coger electricidad digamos de del circuito la usa para desatornillar los tornillos lo hace con el destornillador Philips bueno luego un instrumento también usado por lo menos en un par de episodios que son las tijeras las tijeras debemos usarlas por lo menos en dos episodios uno sería en el en el episodio tres en la carretera Cifo de Rod tres en la carretera lo usa para para cortar la flor hecha con papel de periódico y el otro sería en el episodio Strictly Business que es aquel donde sale Murdoch y cuando están en la mina pues tiene que cortar el alambre que sujeta digamos el el rifle que hay bueno luego otra herramienta en el episodio doble Lost Love perdido amor pues se ve como usa la lima de uñas con limpia uñas del modelo Sportsman y lo usa pues para meterlo en la cerradura y abrir y bueno creo que ya por último tan solo quedaría hablar de las pinzas que las usa por lo menos en un par de episodios en uno para abrir una cerradura y luego en el penúltimo episodio donde aparece su hijo Sam lo usa para coger como un escarabajo una cucaracha que hay en el suelo bueno amigos pues hasta aquí nuestra visión digamos de todas las herramientas que contienen las navajas usadas en la serie de MacGyver espero que hayáis encontrado el vídeo interesante y nos vemos en el próximo chao